de la ciudad de México. Juan Antonio Cruz Parcero es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor del posgrado de Derecho en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford, Torcuato di Tela, Pompu Fabra, Alicante y en el Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universidad de Manchester. Es miembro del Colegio de Bioética AC y de la Asociación Just Philosophy del Mundo Latino. Cuenta con una vasta obra académica y científica sobre filosofía y teoría del derecho, incluyendo numerosos libros, entre los cuales destacan El lenguaje de los derechos hacia una teoría constitucional de los derechos humanos y derechos económicos, una aproximación conceptual. Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues aquí estamos con Juan Antonio Cruz Parcero, nuestro director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por invitarme, John, a tu programa. Encantado de estar aquí. Es un gusto. Tú sabes, yo soy filósofo, ¿eh? Luego todo el mundo no lo sabe porque creen que soy abogado o sociólogo, pero mi licenciatura fue en filosofía. Hice mi tesis sobre Kant y Derrida, epistemología. Buena combinación. Sí, debate de modernismo, postmodernismo. Así que la filosofía para mí es una pasión y es la raíz de las ciencias sociales, el pensamiento crítico, las humanidades, ¿no? La raíz de muchas cosas, incluida la ciencia también. El pensamiento filosófico, muchos de los filósofos antiguos eran filósofos y empezaron a hacer ciencia siendo filósofos. Y bueno, pues yo soy también abogado, también tengo mi parte, mi formación de abogado, de jurista y he combinado la filosofía con la filosofía del derecho particularmente, ¿no? Sí, como dices, los primeros científicos se les llamaban filósofos naturales, ¿no? Naturales, claro. Spinoza y otros así. Y Demócrito y muchos antiguos eran, era filosofía, digamos, que comenzó, digamos, los primeros pasos en la ciencia, en lo que hoy conocemos como el pensamiento científico. ¿Y por qué ahora esta división? O sea, para decir, ¿no? Tienes las humanidades y filosofía por un lado y las ciencias duras, matemáticas del otro lado. ¿De dónde viene esa aparición? Bueno, esa es una larga historia, digamos, cómo nos hemos compartizado, digamos, compartimentos ahí y nos hemos dividido. En realidad los problemas del mundo, tanto del mundo natural, digamos, y del mundo social son problemas donde no se puede distinguir y hacer esas distinciones. Lo que pasa es que el conocimiento se ha ido especializando a lo largo de los siglos y nuestras disciplinas se han ido formalizando, se han hecho currículos de estudio, programas muy especializados y, bueno, eso es parte. Pero un filósofo tiene que también partir del conocimiento multidisciplinario. O sea, no se puede ser, creo yo, un buen filósofo sin estar mirando lo que hacen en otras disciplinas. Entonces, hay filósofos, digamos, que se dedican a estudiar filosofía, pero hay muchos filósofos que se dedican a estudiar otras disciplinas. Claro. Y la filosofía aplicada y la filosofía de las ciencias en términos generales, pues, es una cosa importantísima y es algo, por ejemplo, que en el instituto donde yo estoy ahora, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, bueno, estoy ahora, desde hace 24 años, este, digamos, enfatiza mucho esa perspectiva filosófica. La filosofía aplicada a grandes problemas humanas, históricas, sociales, ¿no? Y científicos. Sí, sí, sí. Así es. La filosofía que tú ejerces, practicas, es una filosofía, pues, muy social en particular, ¿no? Sí. Tus reflexiones sobre los derechos sociales, sobre el constitucionalismo mexicano y global, este, un enfoque en particular en eso de los derechos económicos y sociales, ¿no? que es la tercera generación de los derechos. ¿Por qué se considera la tercera generación y por qué son tan importantes esos derechos? Fíjate, es interesante la pregunta, porque la historia de los derechos sociales es una historia que se está reescribiendo actualmente. Es una... ¿Por qué? Porque la historia de los derechos humanos en general es una historia que ha cambiado a lo largo del tiempo, de los siglos, diríamos. Pero en el siglo XX fue una historia debatida y disputada ideológicamente. Después de firmada la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, se vino el periodo de la Guerra Fría. Y dentro de las disputas que hubo, geopolíticas, militares, etcétera, estaban las disputas ideológicas entre el bloque socialista y el bloque occidental, ¿no? Y los derechos humanos fueron sujetos de esa disputa ideológica, donde desde la lectura que se hizo de uno y de otro lado, se tergiversó la idea de los derechos humanos que había nacido unida en la Declaración Universal, Roosevelt... Antes de la Guerra Fría, pues. Sí, antes de la Guerra Fría. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en la guerra, durante la guerra, fue un promotor incansable, junto con su esposa, Eleanor Roosevelt, de los derechos sociales. Y por eso lograron salir unidos como una misma idea en la Declaración Universal. Y sin embargo, inmediatamente después, ya en el contexto de la Guerra Fría, se separan las dos ideas, la de que existen los derechos civiles y políticos, y la idea de que existen los derechos sociales, sociales, económicos, sociales, culturales, y posteriormente saldría la idea de que existe una tercera generación de derechos, derechos al desarrollo, derechos a la paz. Pero esta lectura de las generaciones fue una lectura ideologizada a partir de un trabajo de un inglés, de T.H. Marshall. Claro, así es. Que con una muy buena intención, era un sociólogo, con una muy buena intención de hacer una perspectiva histórica, incluso para defender los derechos sociales, se agarró esta lectura histórica que él la hacía en Inglaterra, se generaliza para todo el mundo, para la historia de todos los derechos, y se tergiversa totalmente la idea de que hay unos derechos que valen, o que son más importantes los de la primera generación. Más originarios, ¿no? Que los primeros son los civiles y políticos, las libertades civiles y políticas, que era lo que defendía Occidente, o lo que terminó defendiendo Occidente, y después eran menos importantes e históricamente secundarios los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre esta distinción se elaboró toda una teoría muy especializada que decía que después los derechos sociales no eran genuinos derechos. Claro. Que carecían de fuerza y que no se podían exigir en sede judicial, por ejemplo, no se podían exigir ante jueces. Se construyó la idea de que los derechos civiles y políticos eran derechos que no costaban al Estado, que con meras abstenciones se podían cumplir, por lo tanto, la mera omisión del Estado era suficiente, mientras que los otros eran derechos muy costosos. Todo eso es un discurso ideologizado sobre el cual se montó la primera aproximación, yo diría, hacia los derechos humanos. Esa aproximación se nos cae en los años 80, en los años 90, se cae esa visión. ¿Por qué? Porque se cae también, se termina al menos temporalmente, no sabemos ahora cómo vamos a... Formalmente. La Guerra Fría, claro. La Guerra Fría, no sabemos si va a continuar ahora, pero en ese momento se cae, y al caerse, se revisan todas las teorías, se revisan una serie de distinciones, y nos vamos dando cuenta que muchos de esos relatos teóricos están totalmente ideologizados, carecen de fundamento, etc. La Convención de Viena del 93, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos, adoptó una definición diferente de los derechos humanos, precisamente donde los derechos humanos son una unidad, son interdependientes, están interrelacionados, su cumplimiento es progresivo, son universales, y con esto se rompía, o sea, que pretendía dejar de lado esa otra historia de las generaciones escindidas, separadas, conceptualmente distintas, etc. Pero bueno, tú dices que en los 80 ya empezó a cambiarse, quizás en algunos ámbitos, pero todavía en la real política sigue absolutamente vigente esta distinción. Cada año, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos emite su informe global sobre los derechos humanos en el mundo, y siempre condenan con su dedo flamígero a sus adversarios políticos. Uno podría debatir sobre el carácter democrático de Cuba, Venezuela, Rusia, China, etc., pero siempre utilizan los derechos humanos, el discurso de los derechos humanos, para justificar una visión de las cosas, y siempre se enfocan solamente, o básicamente, en los derechos civiles y políticos, y no toman en cuenta los otros, ¿verdad? No, efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, el surgimiento después de este periodo de la Guerra Fría, un resurgimiento importante de los derechos humanos, tuvo lugar en la época, un poco unos años antes de la caída del Muro de Berlín, donde la política internacional de Estados Unidos empezó a señalar violaciones de derechos humanos, curiosamente, de los países del Este. Claro. Nunca señaló las violaciones en el cono sur, porque se va... Claro. Es decir, las dictaduras militares en el cono sur nunca fueron señaladas por Estados Unidos como violatorias de derechos humanos, pero sí empezó a señalar a, digamos, a los países de la orbe soviética como violadores de derechos humanos. Pero eso fue un hecho importante, todavía en ese marco de la Guerra Fría, porque se empezó a usar el discurso de los derechos humanos precisamente para ese tipo de señalamientos. Surgieron ONGs internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc., que empezaron precisamente a hacer un observatorio, digamos, de la violación de derechos humanos en distintos países del mundo. Y después ONGs fueron las que nos trajeron, digamos, esos señalamientos a América Latina, porque el gobierno de Estados Unidos no los hacía. El gobierno de Estados Unidos sostenía a Pinochet y sostenía a otras dictaduras. Pero el discurso de los derechos humanos se empieza a usar políticamente. Y ahí es cuando empieza a tener ya no solo una relevancia filosófica, teórica, sino una relevancia política. Y ahí es donde tú dices, bien, no hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho, pero estamos cambiando. Eso es cierto. Ha habido en las últimas décadas avances, no solo en materia teórica, sino también muchos avances en materia jurisdiccional. Por ejemplo, tenemos cortes de derechos humanos regionales que están funcionando, quizá no como quisiéramos en términos ideales, pero están haciendo una labor de controlar hasta cierto punto a los estados. Y hay una Corte Internacional de Derechos Humanos que desde hace ya algunas décadas está funcionando relativamente bien. Digo, relativamente porque son muy pocos casos que pueden conocer. Pero todavía, por ejemplo, los Estados Unidos no reconoce la jurisdicción o la competencia de la Corte Penal Internacional, del mismo Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo reconoce. Y no ha firmado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El día en que estos derechos se le apliquen y se le condenan con toda la fuerza al mismo Estados Unidos por sus propias violaciones, ahí sí ya vamos a estar en otro contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos exigiendo ahorita, o lo que exige una parte de la sociedad ahorita con el conflicto de Ucrania y Rusia? Es decir, cuando vemos que nuestros organismos internacionales en realidad no sirven para detener este tipo de conflictos. Es decir, si no reforzamos la labor de los organismos internacionales, si no les quitamos el derecho de veto a las potencias en el Consejo de Seguridad, pues sencillamente no van a ser organismos que operen y que realmente puedan defender los derechos humanos. Necesitamos reforzar estos organismos internacionales. Pero imagínate, estaría fascinante, ¿no? Una verdadera coalición global independiente de los poderes hegemónicos, políticos y económicos. Pero pareciera un sueño. A mí, mira... Es un sueño de Kant, por suerte. Pues sí, claro. Sí, por supuesto. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, que tanto nos ayudó a articular y a informarnos con respecto a la pandemia. Pero es también una organización que recibe mucho financiamiento de los mismos farmacéuticos, los Estados Unidos y de las empresas farmacéuticas. Entonces, tienen ahí amarradas también su independencia, ¿verdad? Sí, ese es un problema, obviamente, de cómo crear mecanismos eficaces de protección de derechos humanos. Claramente ese es el gran problema de la humanidad y nos enfrentamos a problemas de dimensiones descomunales, es decir, el calentamiento global, la contaminación, las migraciones masivas, producto de guerra, producto del hambre, producto de cómo está cambiando el clima en algunos países. Es decir, en la humanidad nos estamos enfrentando a graves problemas globales, el terrorismo, es decir, y no estamos a la altura todavía de poner nuestra organización internacional a la altura de responder a todos esos retos. Y bueno, tú sabes bien que eso obedece también a muchos intereses económicos, porque en la pobreza, en la guerra, se juegan muchos intereses económicos. En la devastación del medio ambiente, obviamente, hay intereses económicos ahí que están jugando en contra de que haya transformación y que haya un cambio. ¿Hay que plantear otra cosa que sea diferente a la ONU? ¿O la ONU se puede refundar, recuperando sus orígenes, como dices? Sí, yo creo que el camino más fácil siempre es reformar lo que tenemos y avanzar en reformas con lo que tenemos. Crear algo nuevo realmente siempre es más difícil. O sea, partir de cero nuevamente siempre es más difícil. Creo que hay que aprovechar, porque lo cierto es que hay logros, ha habido logros. No es fácil poner a cientos de naciones a dialogar, a que haya un edificio de que albergue representantes de cientos de naciones. Entonces, bueno, eso es un logro. El problema es que vamos todavía... Hay muchas cosas por hacer para que esas organizaciones sean más eficaces y sean una respuesta a los retos que tenemos, desde luego. Pero yo creo que lo más fácil es reformar, ir reformando y avanzando a reformas. Pero hay reformas claves. Por ejemplo, si no quitas el veto en Consejo de Seguridad, pues no hay mucho que hacer. O el mismo Consejo de Seguridad. O quitar el Consejo de Seguridad. Pero tienes que avanzar sobre lo que tenemos, creo yo. De acuerdo. Vamos a ir a un breve corte, estimado Juan, y vamos a seguir en unos segundos con este fascinante diálogo con el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la ONU. No se vayan. Aquí seguimos con Juan Antonio Cruz Parcero. Doctor Cruz, un gusto tenerte aquí todavía. Bueno, vamos a México. Ya estamos volando mucho a nivel internacional, pero aterricemos de nuevo en nuestro país. La Constitución de 1917 de México fue y sigue siendo un ejemplo, un estandarte de un constitucionalismo social profundo que no lo tiene cualquier país. Comparado con los Estados Unidos, muchos otros países, México sigue siendo, y lo fue en particular en 17, pues la vanguardia en esta materia de derechos sociales, ¿correcto? Correcto, tienes razón. México fue el primer país que constitucionalizó los derechos sociales, es decir, los derechos sociales que a principios del siglo XX, digamos, se conocían y estaban legislados ya en Alemania, en los mismos Estados Unidos, había legislación laboral ya en muchos países europeos, había derecho de educación ya también reconocido en algunas leyes, en Europa, México lo que hace es su constituyente del 17 es constitucionalizar esos derechos, constitucionalizar los derechos laborales, el derecho a la educación, derechos colectivos sobre la tierra, entonces, eso va a ser un parteaguas en el constitucionalismo, porque a partir de ahí, Weimar, por ejemplo, la constitución de Weimar unos años después, constitucionalizará también derechos sociales, la constitución de Bélgica, la constitución soviética, y etcétera, la constitución española, es decir, se abre un constitucionalismo social que tendrá lugar a principios, digamos, en los años 30, desde el 17, donde comienza México, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y es muy importante porque en México, pues era un reclamo social, es decir, salíamos de una revolución y era, digamos, responder a una serie de exigencias, cuando Carranza presentó su proyecto, él no estaba pensando en una constitución social, fueron los representantes y a la presión social y sobre todo la presión que traían los representantes de responder a demandas que se habían generado durante el movimiento revolucionario, el movimiento zapatista y movimientos obreros que eran pequeños, pero que eran importantes, entonces, es una constitución muy, muy importante en la historia del constitucionalismo, ahora, la suerte de los derechos sociales en México, sin embargo, no va a ser tan... O sea, ahí no tendríamos mucho que presumir, porque inmediatamente después, yo diría que la constitución del 17, ese contenido social, se va a cristalizar en la época de Cárdenas. Claro. Cárdenas es el que se toma en serio el contenido de la constitución del 17 y lleva a cabo una serie de transformaciones a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de reparto de tierras, crea, cimienta una serie de instituciones sociales en México, que después, el único que impulsaría y daría otro avance sería quizá Ávila Camacho, pero ya después de eso, los otros agregaban leyes, aumentaban un poco las cuotas de afiliados en los seguros, etc., pero hubo poco avance y hubo también muy poco avance en la protección jurídica de esos derechos. De hecho, hubo todo un relato teórico-jurídico de nuestros constitucionalistas, de nuestros laboralistas, que sostenían que estos derechos no eran genuinos derechos. El libro de un constitucionalista muy famoso mexicano, Burgó Orihuela, donde todos estudiamos, todos los abogados estudiamos en su manual de garantías individuales, es un manual que se escribió en el 44, donde lo que decía es que los derechos sociales no se podían proteger por el juicio de amparo. Claro, si el juicio de amparo, que era otra de estas grandes instituciones donde México avanzó, donde México propuso un recurso eficaz para la protección de derechos, si ese recurso no es para proteger derechos sociales, dejabas desprotegidos desde el punto de vista judicial a todos estos derechos. Se vuelven meramente simbólicos, aspiraciones utópicas, pero ya no son justiciables. Se volvían programas sociales que estaban contemplados o como algunos llamaron contenido programático de la Constitución, normas programáticas, pero les quitabas el estatus de genuinos derechos. Nuestros jueces, nuestros abogados, nuestros constitucionalistas se encargaron, digamos, de disminuir el estatus de estos derechos, precisamente con estas teorías de que no eran protegibles, no eran justiciables a través de la vía de amparo. Que al final de cuentas es una posición ideológica de la Guerra Fría, como habías dicho al principio. Que era una posición... Incluso este discurso surge antes de la Guerra Fría. era un discurso que se generó en Europa que incluso las personas más progresistas en temas de protección de derechos laborales se... Digamos, esto tiene una historia más compleja. El tanto más... Enunciaré un punto así muy específico. Antes de la guerra, tanto desde las... Desde las ideologías socialistas, comunistas, fascistas, etcétera, había una fascinación por un gobierno y un Estado fuerte, un Estado que controlara los movimientos sociales. Entonces, los más progresistas en materia laboral, por ejemplo, se inclinaban mucho hacia estas corrientes fascistas, comunistas, totalitaristas, y esas corrientes presentaban la relación Estado y trabajadores como una relación jerárquica, donde los trabajadores, los movimientos trabajadores tenían que someterse al poder político y de distintas maneras, de maneras totalmente autoritarias o de maneras más participativas, más de participación, de masas, obviamente, pero eso evitó que se conceptualizara dentro de estas concepciones a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores como genuinos derechos. Frente al Estado. 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 O sea, era un Estado obrero, proletario, entonces, no ibas a confrontarte, sino... Podías negociar, pero no exigir. Ya entendí. Tenías poder de negociación, se defendía el poder de negociación colectivo, pero no la exigencia individual. Por eso, a mí me parece fascinante la Constitución mexicana, más allá de que no se haya implementado plenamente, estamos de acuerdo, por eso, pues estamos ahora en un momento histórico intentando renovar algunos de esos principios, pero ese documento de la Constitución, el proceso revolucionario mexicano, me parece muy única, porque ahora que se volvió de moda la tercera villa en los ochentas, etcétera, que era una falsedad de Blair y Clinton, donde era realmente un neoliberalismo con una cara amable, esta, la que tenemos nosotros en nuestra Constitución, que todavía es nuestra Constitución de hoy 17, y en el cardenismo, es la verdadera tercera vía, pues, o sea, es plenamente libertaria de derechos políticos y civiles, pero coloca, por lo menos en teoría, o más bien, materialmente en el texto, al mismo nivel, hasta un poquito más arriba, los derechos sociales, o sea, el artículo 27 que define la propiedad privada como originario, bueno, las tierras y aguas, ¿no?, como originaria de la nación, y que la propiedad privada ya es un resultado de la acción de la nación, ya no es tan liberal, es muy social, socialista, pero eso lo mezclas con libertades civiles y políticos plenos, entonces, me parece que es hasta un modelo que ahora, cien años después, es justo lo que necesitamos hoy, que estamos buscando nuevas utopías, pero no sé si estoy exagerando. No, no, no exageras nada, yo coincidiría, creo que ahí nuestro constitucionalismo en México tuvo el problema de no haber afrontado nuestro texto constitucional como tú lo estás presentando, es decir, como una constitución que trata de conciliar nuestras libertades civiles, políticas, con los derechos sociales, que así está en la constitución, pero después de eso se trataron de hacer lecturas liberales de nuestra constitución que marginaron el contenido social, buena parte del constitucionalismo mexicano trató de hacer una lectura liberal, exclusivamente liberal de nuestra constitución, al menos, por ejemplo, los juristas lo intentaron hacer, donde entonces los únicos derechos protegibles por las vías judiciales eran los derechos civiles y políticos y desde el punto de vista político pues el contenido social servía para programas sociales, para escudar la acción del ejecutivo, pero ya no como derechos, sino como concesiones graciosas que el sistema, por ejemplo, el sistema prista podía, digamos, repartir, dadivas, etcétera, pero no como derechos, no como genuinos derechos. Y volviendo a tu idea, yo creo que rescatar la tensión entre estos derechos, que fíjate, algunos autores desde los años 80 llamaron la atención sobre esta tensión que había entre el contenido social y liberal. Creo que esa tensión está resuelta hoy día con la nueva teorización de los derechos humanos, de que los derechos humanos son integrales, están interrelacionados, no tendríamos que asumir que existe una tensión, sino que existen sencillamente puntos donde hay que ponderar la pertinencia de ciertos derechos, donde proteger algunos derechos implica repartir recursos, hay recursos escasos y hay que enfocarnos hacia dónde van los recursos, cosas de ese tipo, pero ya no hay una tensión ideológica, ¿sí? Obviamente, si la queremos ver, la podemos ver, pero en términos teóricos, desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo ha evolucionado el discurso de los derechos humanos, no hay ya esa tensión y podríamos, como tú bien dices, rescatar una lectura muchísimo más integral de una constitución que concilia ese contenido social y el contenido de las libertades civiles, políticas, etcétera. Y en la práctica, la Suprema Corte hoy en México en el siglo XXI ha ido elevando en sus mismos criterios de interpretación, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los casos recientes que demuestran que nuestros jueces máximos también le está cayendo el 20 o le están impulsando esto? nuestra Corte ha sido de lo más conservador en la protección de derechos sociales por toda esta historia que te digo, pero últimamente yo te diría que se están haciendo esfuerzos importantes para ponerse al día en la protección de los derechos sociales. hay una sentencia que me gusta a mí ahorita por ejemplo en mis clases decirle a mis alumnos que es no me acuerdo el nombre del recurso de amparo pero no me acuerdo el nombre digamos el número del amparo la clave específica pero es el caso de trabajadoras domésticas una trabajadora doméstica que acusa de inconstitucional la ley federal del trabajo porque no tiene seguro social la corte en este caso la protege la ampara porque no tiene seguridad social pero ordena a las instituciones del estado poner en práctica un programa piloto para afiliar a las trabajadoras domésticas esta ya es una protección no solo individual a la trabajadora que solicitó el amparo sino que la corte avanza como lo han hecho muchas cortes en América Latina en Sudáfrica en la India etcétera avanza ordenando a las instituciones encargadas en este caso a la Secretaría del Trabajo etcétera crear un al IMS perdón al IMS creo crear un programa piloto para afiliar a las trabajadoras domésticas y el programa piloto se implementó ya ya se implementó y ya está empezando a funcionar el seguro para las trabajadoras domésticas obviamente los niveles de afiliación todavía son ridículos pero legalmente ahorita las personas que contratan trabajo doméstico sobre todo mujeres y jovencitas están obligados a afiliar están obligados no es que el trabajador lo pida están obligados es obligación del empleador es obligación del empleador obviamente ahorita estamos con un programa que está empezando pero ahí por ejemplo es una sentencia de la corte donde ya se ve esta nueva generación de sentencias protectoras de derechos si eso es muy importante y un abogado tradicional diría que es peligroso porque estás poniendo en manos de unos jueces no electos decisiones presupuestales y el asunto presupuestal debería ser exclusivamente en manos del poder legislativo electo por el pueblo entonces de repente los jueces pueden decidir el presupuesto estás uniendo dos poderes en uno solo ¿verdad? ¿cómo respondes a eso? mira ese es un tema también muy estudiado recientemente hay países por ejemplo que han avanzado mucho en la protección de derechos sociales te pongo el caso por ejemplo de Colombia y Brasil Brasil al año recibe vía equivalente al amparo cientos de miles de demandas en cuestiones de salud ¿sí? ahora ahí por ejemplo en Brasil se les ha presentado este problema cuando tú resuelves cientos de miles de demandas demandándote un medicamento costoso un medicamento contra el cáncer un medicamento contra un tratamiento muy caro cosas así y los jueces empiezan a fallar en favor de las personas se convierte en un boquete presupuestal tremendo para el estado que no le no le alcanza el dinero y no hay manera de programar porque los jueces están decidiendo concediendo este derechos a las personas ¿qué hizo Colombia? es muy interesante Colombia hizo lo que se llaman las macrosentencias ¿sí? las macrosentencias englobas un problema porque detectas cantidades de amparos pero no dices no puedo resolver sino que asumes un problema con un problema institucional donde tienes que dialogar con los otros poderes del estado y lo que ordenas es que se tome en serio una medida encausas la medida tú no decides cuál va a ser el gasto que se va a poner pero sí encausas por ejemplo al ejecutivo o al legislativo a que se pongan a trabajar para resolver un problema no lo resuelves tú porque sabes que resolverlo implicará afectar el gasto público pero sí les ordenas que ellos lo resuelvan es la función aquí que tiene la cndh tú estuviste un par de años trabajando la cndh sus recomendaciones generales han caos en ese sentido pero no tienen la misma fuerza que el poder judicial ese es el problema nuestros organismos del ombud la figura del ombud se nos ha quedado corta porque sus recomendaciones generales pues la mayoría no son no son atendidas o sea y no eran atendidas con seriedad a veces sí a veces hay que decirlo a veces la labor pero eso dependía mucho de quién estuviera encabezando la comisión de cuál fueran sus relaciones con el poder político su prestigio etcétera pero lo cierto es que se quedó corto porque no tienen fuerza vinculante entonces esto que comentas sobre Colombia es como un punto en términos desde el poder judicial pero una recomendación general con fuerza exactamente institucional me van a me están llamando a un segundo corte perdón estamos en medio de una buena discusión pero este ahorita regresamos en unos minutitos este para este fascinante diálogo con Juan Antonio Cruz Parcero el director de Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM aquí seguimos con el doctor Cruz Parcero muchas gracias gracias a usted por seguir con nosotros a ver entonces estamos hablando de este tema de la exigibilidad de los derechos sociales acá habla usted del caso de Brasil Colombia como lo ha resuelto en México entonces si yo voy al IMSS me recetan algún medicamento bajo a la farmacia y pues no hay me mandan ahí enfrente a comprar el medicamento cuando debería ser gratis este puedo en ese momento aunque va a ser en un largo camino pero tengo en México el derecho a exigir ese medicamento por la vía judicial tienes el derecho el problema es que nuestros nuestras vías judiciales son muy complejas están hechas prácticamente para que si no tienes por ejemplo un abogado que te asesore y que te lleve el asunto que te va a costar más que el medicamento pues no lo vas a conseguir es decir si tú tienes un abogado lo vas a conseguir en algunos casos pero si no tienes el abogado posiblemente no lo consigas es lo más probable nuestros recursos jurídicos en México son muy complejos el acceso a la justicia en México es un tema donde no hemos avanzado mucho yo no soy especialista en esto pero al estar preocupado por los derechos obviamente tengo que siempre preocuparme por el acceso también a la protección de los derechos y claramente México no es un paladín en el acceso a la justicia es un país que se ha rezagado muchísimo en términos de acceso a la justicia creo que una de las reformas importantes que nos queda pendiente y digamos que debió haber sido la reforma de amparo que se vino después pero no lo fue es abrir ese acceso como se ha abierto en muchos otros otros países con recursos que es muchísimo más fácil para la gente usar un acompañamiento jurídico o sea hay por ejemplo un instituto de defensoría pública para quienes estén acusados de un delito de un defensor público pero por otro lado abogados que pueden encauzar y hacer litigios estratégicos y apoyar que se realmente hagan realidades de derechos sociales podría ser otra cosa mira hemos también avanzado en litigio estratégico en México hay grupos de abogados que ya se dedican a litigar universidades que tienen clínicas que se dedican a litigar estratégicamente precisamente para abrir causas para aprovechar a abrir causas en la administración de justicia que es una administración muy conservadora muy conservadora pero yo creo que definitivamente nos falta una reforma más radical que abra el acceso a la justicia que haga el juicio de amparo un juicio sencillo que la interposición de una demanda de amparo sea algo que cualquier ciudadano pueda hacer sin necesidad de tener un abogado sería maravilloso pobres jueces que se les van a inundar los casos pero obviamente que encuentren sus vías de empaquetarlos agruparlos hay experiencias internacionales que se han dado en muchos países donde ante la lluvia de demandas se ha respondido precisamente como en el caso de Colombia acumulando casos resolviendo problemas pero para eso tienes que cambiar muchas reglas procesales que no tengas necesariamente que dar una respuesta individualizada a cada caso esa es una condición otro tema que has trabajado Juan es el de derecho indígena estuviste trabajando con comunidades de Oaxaca durante un tiempo esto supongo que te dio otra perspectiva tú que habías hecho tu doctorado en España derecho europeo de repente encontrar los usos y costumbres y otra manera de entender el derecho y el estado son compatibles los dos sistemas cuáles son las tensiones más importantes yo empecé trabajando desde que era estudiante empecé trabajando en Oaxaca dando cursos de derechos humanos por cierto a comunidades indígenas yo ahí me di cuenta que claramente era otra digamos una cultura distinta donde era muy difícil transmitir ideas que es muy con las cuales estamos familiarizados en la universidad lo que sea pero en una en un pueblo indígena en una comunidad indígena pues nadie te entendía qué querías decir con esto de que derechos humanos y cosas así desde ahí para mí hubo todo un reto de comunicación de poder de poder traducir conceptos a ideas que ellos pudieran comprender no porque fueran tontos sencillamente porque les son ajenas son porque parten de otro conocimiento muy distinto de una manera muy distinta de ver los problemas la vida etcétera yo aprendí muchísimo y para mí siempre ha sido un reto conciliar que es un reto que además no es mío es de una de una época de una generación para ellos mismos conciliar las demandas de los pueblos indígenas con el discurso de los derechos humanos eso se ha logrado en las últimas décadas tú lo sabes bien cómo se ha avanzado cómo los propios movimientos indígenas se han apropiado del discurso de los derechos colectivos pero claro ellos tienen que hacer esta traducción de un discurso hiper individualista a un discurso colectivo pero la comunidad internacional no sin problemas pero ha sido receptiva hoy día existe una declaración de los pueblos indígenas una declaración de derechos de los pueblos indígenas donde se reconocen derechos colectivos y no es tan en duda el carácter colectivo de los derechos de los pueblos y esta es una transformación muy importante también dentro del seno de Naciones Unidas y del discurso de los derechos humanos los derechos humanos como diría un autor famoso son menos individualistas que antes hoy día nuestro concepto de derechos humanos es menos individualista porque acepta los derechos de los pueblos indígenas y acepta otros derechos colectivos por ejemplo el derecho de los sindicatos que los aceptó desde hace mucho tiempo son derechos colectivos y esto por ejemplo en México hemos avanzado mucho también en el reconocimiento nos falta otro mucho que avanzar sobre todo en la protección pero también se ha avanzado bastante en el reconocimiento de los derechos indígenas no como el movimiento por ejemplo no como el movimiento zapatista hubiera querido pero finalmente tenemos ahí el artículo segundo constitucional que es perfectible desde luego y ojalá algún día le podamos meter mano para reestructurar bien el contenido del artículo segundo constitucional pero es un gran avance es un gran avance porque implica el aceptar que hay otro otro que es distinto a ti y que le debes respeto reconocimiento y tiene derechos derechos diferenciados y ese es el discurso del multiculturalismo finalmente sí muy bien se nos está acabando el tiempo vamos directo al tema del instituto porque estamos ahí muy divertidos con los temas sustanciales de tu investigación pero cuéntame de tu responsabilidad esta administrativa institucional aquí en la UNAM ¿qué es el instituto? ¿cuándo se fundó? ¿cuáles son tus proyectos? el instituto tiene 81 años 81 años ya bueno va a cumplir 81 años es un instituto digamos fundado por un jurista García Maynes Eduardo García Maynes que tuvo una etapa muy larga a cargo de García Maynes y después se transformó el instituto en los años 70 hubo una gran transformación el instituto se cambió al área de las humanidades aquí en Ciudad Universitaria y se abrió una nueva visión en el instituto que está muy ligada al desarrollo del pensamiento filosófico anglosajón es una característica del instituto desde hace varios años abrirse a la filosofía analítica introducir la filosofía analítica en México estudiar la filosofía analítica se centra en el lenguaje en problemas de lenguaje problemas conceptuales problemas de lógica problemas con las ciencias con las ciencias sobre las ciencias duras digamos y desde ahí digamos el instituto yo creo que ha contribuido mucho a abrir un panorama filosófico más amplio en México pero también digamos hemos tenido un cierto desgaste a lo largo de los años es decir ahorita ya digamos en las primeras décadas ya del siglo XXI pues ya hay cosas que tenemos que replantearnos tenemos que reenfocar un nuevo cauce rescatar nuestras tradiciones conservar nuestras tradiciones pero pero ir pensando hacia dónde vamos a recorrer y creo que también hay otro factor que es una demanda digamos de los propios investigadores nuestra investigación ha quedado muy dentro de nuestros muros muy en nuestras discusiones de seminarios es altísimo el nivel de discusión que tenemos pero no estamos saliendo a devolver a la sociedad a devolver a dialogar con otros este con otros colegas desde luego lo hacemos lo hacemos parcialmente pero pero creo que nos ha faltado enfatizar más la divulgación y la difusión de lo que estamos haciendo dentro entonces creo que una demanda importante y una algo que yo espero hacer ahora es empezar a difundir más lo que se hace en el instituto darle voz a los investigadores darles espacios donde puedan llevar sus reflexiones creo que algo que nos falta en nuestros tiempos es por ejemplo saber discutir dialogar racionalmente dialogar evitando polarizaciones evitando descalificaciones nos falta digamos saber argumentar que es otro de mis temas importantes pero nos falta poder llevar eso también fuera de nuestros muros llevarlo a la sociedad transmitir la importancia que es tener un diálogo diálogo profundo y plantear nuestros desacuerdos profundos pero saberlos discutir eso es algo que los filósofos sabemos hacer bastante bien lo hemos hecho mucho tiempo pero nos falta ahora digamos llevarlo a la sociedad educar contribuir a que la cultura política la cultura de los jóvenes sobre todo de los jóvenes no caiga en descalificaciones en insultos las redes sociales tú lo sabes muy bien no son espacios son espacios para transmitir información pero espacios muy difíciles para dialogar para plantear argumentos para que los argumentos se entiendan en sus términos sin que medie de por medio una descalificación entonces creo que ahí podemos tenemos mucho que hacer no solo los filósofos pero creo que los filósofos tenemos un conocimiento específico sobre cómo evitar eso y eso creo que lo vamos a empezar a trabajar lo hemos empezado a trabajar ya en programas de divulgación y lo vamos a seguir haciendo pues aquí en TVNAM aquí en este programa diálogos bienvenidos los investigadores de filosóficas también en el programa universitario que tengo el honor de dirigir sobre democracia justicia social estamos en lo mismo estuvo muy interesante este nosotros creamos con el respaldo de toda la universidad y del comité directivo que eres parte de hecho de nuestro comité directivo creamos este nuevo periódico que se llama Goya que es un periódico para los estudiantes de la UNAM que justamente busca generar esos espacios más seguros debatir discutir y estuvo muy interesante en una presentación del último número hace un mes los estudiantes estaban muy contentos obviamente de publicar con su universidad estudiantes de licenciatura pero también de bachillerato y una cosa que repetían una otra vez es que agradecían sobre todo la libertad de expresión y la no censura y no era porque les habían estado censurando en algún medio universitario sino porque en las redes sociales dentro de la libertad absoluta que es ellos lo viven como censura porque sienten que no pueden realmente decir lo que sienten lo que opinan porque inmediatamente después viene ahí las críticas o igual los aplausos etcétera pero están exhibidos constantemente entonces un periódico así en que tenemos un equipo editorial que trabaja con ellos para que expresen lo que quieran y luego se publica más formalmente era de repente para ellos una experiencia de libertad pues claro que sí o sea es fascinante como el exceso de expresión de las redes genera censura eso es increíble sí porque las redes descalifican no digo no digo que todos pero es muy particular cómo funcionan las redes que ante la información o a los argumentos vienen descalificaciones a dominem lo que llamamos en lógica a dominem es decir contra la persona y se termina discutiendo sobre la calidad de la persona de si la persona tiene calidad para discutir o para hablar y no estamos discutiendo lo que dicen las personas entonces desde ahí creo que hay muchas cosas que hay que saber educar a los jóvenes educarnos nosotros mismos reflexionar para ir transformando aunque sea muy difícil y al menos como tú lo haces generar espacios de genuino diálogo de diálogo genuino donde no importa que estemos defendiendo posturas radicalmente opuestas siempre tendremos un punto de acuerdo siempre habrá cosas en que coincidamos y habrá que buscar esas coincidencias y habrá que matizar nuestras diferencias y no hay muchos investigadores que ahora están trabajando por ejemplo a nivel teórico el tema de la polarización eso es interesantísimo ¿por qué? porque la polarización es un fenómeno que se está dando en los medios en la vida política no solo en México en muchos otros lugares y hoy la polarización es objeto de discusión de qué es esto es un fenómeno ha existido siempre pero en algunas etapas se radicaliza la polarización y entonces hay que discutirla hay que discutirla como fenómeno comunicativo pero también como fenómeno político y como fenómeno social sobre un fenómeno de conocimiento es bien interesante todo esto sí y obviamente la polarización en sí no necesariamente mala si es que hay un debate entre posiciones encontradas eso está bien luego puede ser eso una señal de que hay algo cambiando hay un proceso de transformación cuando tienes un consenso blando y todos apinan lo mismo tampoco es el objetivo pero luego también puede generar fenómenos muy negativos no por eso el fenómeno es interesante porque ocurre por algo ocurre por algo pero hay que entender sus mecanismos y hay que entender por qué cómo ocurre en qué partes ocurre y las consecuencias de que eso ocurra y efectivamente puede haber algo positivo algo detrás pero hay que analizar con cuidado esas ideas pues muchas gracias Juan Antonio pues un lujo de conversar contigo espero que nos puedes volver a visitar pronto con los nuevos avances claro que sí y ábrenos los espacios y yo te traigo investigadores investigadoras aquí que tenemos mucho que decir muy bien muy bien y generar espacios para que dialoguen con los chavos los estudiantes yo creo que nos ayuda la comunidad universitaria a integrarnos porque de repente los investigadores están por ahí en los pitufos nos dicen jurídicas las facultades por allá los SH por allá y es una gran comunidad que nos debemos estar juntos más claro que sí muy bien te agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias a quienes estén viendo en tu programa muchas gracias Juan gracias a usted nuestro amable público por estar con nosotros de nuevo aquí en los diálogos por la democracia de TV UNAM te esperamos de nuevo en ocho días